Brin en la TV Que lo que, ya tu sabes Trabajando a otro nivel Dile en A RL, de otro lado Acutín, de la TV Ya en ese programa se pregunta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No temía que el chivo loco, socio, tu sabes cual es Como que se llama, Agustín en la TV Ya en ese programa que te monta, que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No temía que el chivo loco, tu sabes cual es Como que se llama, Agustín en la TV Agustín, Agustín, Agustín en la TV Agustín, Agustín, Agustín en la TV Oye que lo ve, Agustín volvió otra vez Sintonizalo Vecana cuando prendas tu TV Que si él es el mejor, bueno socio yo no sé Para mí él es el hall Me analizo al revés de la romana para el estilo Llegando a los hogares Agustín en la TV hasta por el grupo en los celulares Contenido educativo para todas las edades Porque este es el programa Don Berguán en variedades La noticia es un candado, Agustín viene en la llave Cuando se habla de parándula, Agustín es el que sabe Aquí se habla de todo, hasta de yuca y de cazabe Que van a la comida, para el palazo, ahí si cabe Informando al pueblo todo el tiempo como es Donde quiera que te encuentres socio, Agustín TV Con reportajes, entrevistas y culturas también Música, conciertos, una baila bien Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía, el chico loco socio, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía, el chico loco socio, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía, el chico loco, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Agustín en la TV Agustín en la TV Agustín en la TV Agustín en la TV Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía, el chico loco socio, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía, el chico loco, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Agustín, Agustín, Agustín en la TV Oye que lo ve, Agustín volvió otra vez Sintonizalo, mexicana, cuando prendas tu TV Que si él es el mejor, bueno socio, yo no sé Para mí él es el hall Analízalo al revés, de la romana para el este Chegando a los hogares Agustín en la TV, hasta por blanco en los celulares Contenido educativo, pa' todas las edades Porque este es el programa number one En variedad de las noticias, en el lado Agustín tiene la llave Cuando se habla de pañadera, Agustín sabe, sabe Aquí se habla de toata, de yuca y de casabe Agustín, doño, palparazo, ahí si cabe Informando al pueblo todo el tiempo como él Donde quiera que te encuentres socio Agustín TV, con reportajes, entrevistas Y cultura también, música, conciertos Una baila bien Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía del chivo loco, socio, tú sabes cuál es Y cómo que se llama Agustín en la TV Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía del chivo loco, socio, tú sabes cuál es Cómo que se llama Agustín en la TV Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía del chivo loco, tú sabes cuál es como que se llama Agustín en la TV Agustín en la TV Queridos amigos que tal buenas noches aquí estamos aquí estamos de nuevo en tu espacio de cada noche que bueno que están con nosotros bien tempranito aquí en el estudio con Agustín quiero quiero decirle a toda nuestra gente vamos a bajar un poco el bombe quiero decirle a toda nuestra gente que ya estamos aquí ahí se oye bien vamos a recordarle a nuestra gente que a partir de ahora comenzamos en TVO la nueva imagen de la romana circuito Michelli canal 49 de 7 de la noche a 8 estamos en TVO circuito Michelli muchas gracias a todas y cada una de las personas de Puerto Plata mi saludo a Puerto Plata Santiago San Francisco Bonao La Vega Villa Altagracia muchísimas gracias a Jaina San Cristóbal llegamos a Santo Domingo gracias a toda nuestra gente de Santo Domingo Gran Santo Domingo Santo Domingo Norte Santo Domingo Este y Santo Domingo Este copando a todos nosotros lo que es a través de Claro y Altí lo que era Tricón canal 49 TVO circuito Michelli muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar viendo este espacio este espacio de lunes a viernes entramos al 15 al día 15 de la cuarentena decretada por el ciudadano presidente Danilo Medina Sánchez 15 días tenemos de cuarentena y ya tenemos lo que es el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana nadie puede salir la policía está haciendo su trabajo usted tiene que estar en su hogar temprano el gobierno está haciendo humanamente y política y humanamente posible todo lo que pueda para llevarle comida al pueblo necesitado estamos claro vamos a parar aquí un poquito la música porque esto es bueno esto es importante que lo hablemos tranquilito sabemos estamos claro táxito sobreentendido que la República Dominicana cuenta con un índice de pobreza bastante alto y se ha demostrado ahora que en alguna cosa ese índice de altura que decía el presidente el secretario lo que sea del banco central de que la República Dominicana aumentó tantos puntos en su economía siempre el pueblo venía diciendo que donde está esa economía claro la economía de él está bien él tiene millones y millones de pesos perdón hay que prender la luz aquí está la luz prendida aquí en el estudio él tiene él cobra millones y millones de pesos y por supuesto su economía aparte de esos millones que compra que cobra el gobernador del banco central seguro que él no paga nada él no sabe lo que es agua él no sabe lo que es luz él no sabe lo que es combustible él no es más él nunca sabe yo creo dónde queda un supermercado porque todo se lo hace pero ese no es el tema ahora lo que sí ha quedado evidenciado es que la familia dominicana está muy necesitada y este es el momento de que esos grandes empréstitos que se hicieron mucho préstamo alto para cualquier problema pero nosotros no pensamos en esto los préstamos que aprobó el congreso al presidente Danilo Medina era para cualquier catástrofe siempre nosotros pensando en la eventualidad de que aquí pudiese venir un sismo de alta magnitud un terremoto verdad o específicamente los huracanes que nosotros estábamos en el mismo trayecto del sol como dice la poesía de Don Pedro Mir eh Santo Domingo República Dominicana está manclado en el mismo trayecto del sol gracias a Dios después de esos préstamos ni antes nos ha atacado un huracán se han acabado puentes se ha acabado pero ahora es verdad que necesitamos ese dinero que se aprobó del congreso ahora lo necesitamos y la comida tiene que llegar en la ciudad de la romana el gobernador doctor Teodor Usino Reyes él personalmente hemos visto que ha estado entregando comida y esa es la mejor forma para evitar el tumulto porque esta enfermedad se expande y se pega como con uno estando más de 10 personas junto que vaya uno de ellos estar contaminado porque uno contamina 3 este que está aquí está contaminado y este contamina 3 de estos 3 se contaminan 3 de 3 se contaminan 6 de 3 se contaminan 9 y así sucesivamente lo importante es que el gobernador doctor Teodor Usino Reyes está con una caminata verdad en el pueblo 9 9 minutos son las 9 y 9 minutos aquí en el estudio con Agustín contentísimo de que estén con nosotros y miren ya una gran cantidad de gente en las redes sociales una gran cantidad de gente que se está uniendo en las redes sociales la bienvenida a mi hija Xiomara Polichub dile a la gente pero porque Polichub bueno porque 16 casada es una mujer felizmente casada con está viendo el programa allá en Long Island Xiomara con su esposo Abby que es lo que es Abby mío a mi siempre se me olvida señores ayúdenme yo no sé si yo soy suegro de él o yo yerno a mi se me olvida esa vaina se me olvida a Xiomara no le gusta que yo diga vaina Xiomara aquí todo se habla con vaina mira aquella vaina que está allí al lado de esa vaina tiene una vainita negra adentro tráeme esa vainita porque yo con esa vainita negra tengo que hacer una vaina porque con esa vaina que yo haga con la vainita negra tengo que resolver una vaina para que otra persona necesita resolver otra vaina Xiomara dice pero que por qué vaina tú dices ella quiere corregirme ahora Xiomara así que el saludo a Xiomara vamos que le parece si saludamos a la gente que está en sintonía eh eh saludo para Carlos mi sobrino desde Higüey saludo a Xiomara Polichur también a su esposo eh Abby Polichur que está en sintonía allá en Long Island New York eh saludo para Lucy eh de la Rosa Ramiro mi hermano hola Ramiro caramba te uniste Ramiro esta noche desde San Martín Ramiro parte eh parte holandés eh también está eh mi hermano Ramiro me dice buena noche Ramiro eh Lucy de la Rosa dice saludo desde Italia en sintonía Lucy que bueno Italia Lucy caramba de Italia que dice si Lucy de la Rosa esta en Italia Lucy escríbeme algo yo se que un poco difícil escríbeme algo en el área donde tú estás en Italia y como está la situación en esa área que tú estás Lucy por favor para nosotros eh ponérselo a otra gente que están en España tenemos gente de España Italia Francia verdad Holanda llámese Rota mucha gente en Europa eh así que Lucy me escribe donde está y como está eso allá la bienvenida para mi amor Angioli hola Agustín como está desde San Martín dice Xiomara Polichu saludo de Long Island eh un saludo de Xiomara que está bien un saludo para Lady Diana vaya Lady buenas noches Lucila eh de la familia está con nosotros ah suegros como es ah él es mi suegro o como es ahí está él es mi suegro él es mi suegro y yo soy su yerno ay Dios mío yo nunca podía entender Abby es mi hermano porque somos de la misma edad nos llevamos bien somos hermanos Abby y yo somos hermanos salimos y parecemos dos hermanitos ay la bienvenida la bienvenida eh somos de la ay no no somos de la misma edad no no eh la bienvenida Abby puede ser mi hijo la bienvenida para Hilda desde Cuba Hilda que bueno que está con nosotros de La Habana Cuba la señora Hilda O'Neill Sánchez activo O'Neill me gustó algo dice dice O'Neill activo con 15 días más O'Neill me gustó algo que lo tengo ahí lo voy a pasar algo eh lo voy a pasar ahorita algo muy bonito que hizo O'Neill O'Neill Sánchez el cantante eh ya lo saben Osvaldo Reyes González se unió como dice O'Neill rápidamente permítanme eh darle la gracia verdad esperate que hice eh vamos rápidamente para trabajar rapidito a darle la gracia aquí estamos las gracias a eh no salga de casa un mensaje de Club 026 muchas gracias a nuestra gente de Club 026 así como Cotrasen es la compañía de transporte y servicio múltiple está con nosotros también autoservicios Gómez Castillo está con nosotros eh apoyando este evento autoservicios Gómez Castillo Hotel Frano Hotel Frano Padre Abreo número 9 también está apoyando este ustedes saben que tenemos que estar desde aquí haciendo el programa verdad y las empresas que quieran unirse también la apoyamos que nada más tienen que mandarme el logo y la apoyamos así que si Omar hay Aby Polichur esperamos su empresa yendo de Nueva York aquí o a las comunicaciones o a las comunicaciones está mi hermano Yasser Salín Naín apoyándonos como siempre a nosotros aquí en lo que es en el estudio con Agustín quiero dar este este mensaje gratuito como siempre porque a favor de la gente y si estamos con la gente tenemos que darle este mensaje que es el agua el doctor Eugenio Sedeño está vendiendo agua a está vendiendo agua a 10 pesos el pote ya lo saben el doctor Eugenio Sedeño está vendiendo agua el pote a 10 pesos el galón grande así que muchas gracias quien más se unió antes de seguir dice Osvaldo Reyes González gracias por estar con nosotros Carlos Inirio felicidad gracias Geraldo Bastista desde Queens New York está con nosotros Carle Inirio Santana desde Higüey mi sobrina también que bueno apoyando esta iniciativa de lo que es en el estudio con Agustín vamos a arrancar vamos a arrancar con lo que nos llegó desde Miami déjenme ver por acá desde Miami me llegó video programa vamos a ver si aquí está si mi sobrina que vive en Miami Chelsea me envió un video para que yo viera como el gobierno de Donald Trump y le voy a decir una cosa Donald Trump se va a reelegir yo sé que lo han atacado han atacado Donald Trump pero Donald Trump ha hecho un buen trabajo en su gobierno verdad lo que pasa es que esto se expandió ustedes vieron como esto empezó en Wuhan en China verdad y lamentablemente ya van sobre 300 o 200 mil y pico de muertos y los cadáveres sacándolo del hospital y entrándolo en un fulgón refrigerado vamos a ver lo que me envió mi sobrina el video para nosotros para nosotros un momentito perdón 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 un momentito verdad señores pero tengo que arreglar la cámara para que ustedes puedan apreciar mejor lo que es los videos a continuación arrancamos con los videos para que ustedes vean el trabajo que le tenemos preparado hoy hoy le tenemos este trabajito bien trabajo bien bonito preparado ustedes sé que ya lo saben vamos a prepararlo vamos a ver si ahí se ve bien yo creo que sí nítido no quiero atenciones no quiero comparaciones porque ahorita toda la gente que está con nosotros empieza a comparar y a decir ah pero mira como el gobierno de Estados Unidos le da comida de verdad allá a su gente y aquí no porque no podemos comparar a los Estados Unidos verdad de Norteamérica con este bateisito llamado República Dominicana voy a apagar la luz fuerte aquí en el estudio damas y caballeros 9 y 18 minutos aquí estamos en el estudio con Agustín y vámonos a Miami que mi sobrina Chelsea nos envía este video adelante Chelsea buenas noches bendición tío estamos haciendo este pequeño video para su programa y aquí le estamos enseñando toda la ayuda que están dando en la secuela pública o sea regalando lo hicieron como centro para dar comida a todo el mundo o sea están dando aquí por ejemplo esta que le voy a abrir tienen jugo un sándwich gallego y queso este queso me gusta mucho es bueno después están dando toda esta leche o sea esta fomentera de leche también están dando poder ahí oh mira la manzana estos son nachos aquí está el queso y la salsa para los nachos cualquiera para tu gusto sí no si aquí están dando esto tiene complejo granberry y uva uva seca tienen la cuchara de la leche jugo todo los pequeños snacks otra funda más de leche esto aquí la ayuda está tío esto lo que nos gusta la ayuda está gracias a Dios así que el gobierno de nuestro lado si está haciendo cosas bueno tío nos vemos ahorita qué bueno ahí está ahí está mi sobrina Chelsea que nos envió este video vamos de inmediato a ver otro video miren qué importante entonces Pedro Botello ahí está Pedro Botello fumigando las calles de la ciudad de la romana así que felicidad y qué buena qué buen trabajo de Pedro Botello que está fumigando las calles de la ciudad de la romana muy bien vámonos ahora vámonos ahora con dos obras bonitas de hoy miren el artista O'Neill Sánchez lo que hizo en el día de hoy adelante bueno señores como he aprendido que esos 15 días de cuarentena cuánto extraño la libertad la naturaleza tener este pichoncito guardado ahí trancado dándole comida dándole cariño dándole todo yo pensé que era eso era bueno pero saber yo lo que dura 15 días trancado en cuarentena así mira ahí está tu comida si tú quieres vine a comer pero en este momento te dejo libre para tu naturaleza madre preciosa qué bonito ese era un pajarito que tenía O'Neill Sánchez mire otra obra bonita que grabó nuestra artista Marcel Piel Moreno señores es ahí la naturaleza está feliz está contenta esto es en República Dominicana mire ahí el fondo del mar mire qué feliz está la naturaleza lejos de la humanidad la humanidad no le está molestando ahora mismo no está castigando lo que estamos lo que estamos eh acorralados en lo que estamos presos somos la humanidad mientras la naturaleza sigue sigue latente sigue con su belleza y con su espontaneidad mirenla ahí bueno precioso de Marcel Piel Molena saludamos a Long Island a mis dos nietas a mí no me gusta decir nieta porque me ponen viejo Ismana and Darren están en sintonía ya en Long Island en New York hello Ismana hello Darren how are you doing qué hora es ah no todavía ya pueden estar despiertos ¿verdad Siomara? todavía ajá ¿qué tienen que hacer esos niños? hello for Ismana and Darren en New York en New York Long Island aquí tengo también a Marisol Patricio que se unió mi sobrina Scarlett Dios te bendiga tío hermoso es que mi familia sabe que que yo soy un hombre que estoy elegante ellos lo saben Tavo Mercedes desde bendiciones mi hermano activo desde Orlando Florida gracias Tavo Siomara habla de Ismana y Darren están saludos para Ismana and Darren eh Darren diga que Darren se parece a mí en el cuerpo Kenia Santana también se unió allá en Miami Carlos Inirio Ramírez felicidades eh Calin eh saludos para Calin eh Kenia Santana buenas noches mi querido hermano bendiciones amén eh también está con nosotros déjame ver quién más cuánta gente uniéndose eh Moisés Sánchez eh mi hermano Moisés Sánchez eh good night good night good night Darren and Ismana let's go sleeping now eh it's night twenty three ay ya yo estoy hablando inglés son las nueve y veintitrés ya tienen que dormir Ismana and Darren yo sabía buena buen programa gracias Moisés mi hermano un excelente productor musical de los mejores eh eh saludos para Víctor Junior que fue uno de mis colaboradores y eh no entendí aquí que dijo en Xiomara miren vamos a ver aquí vamos a ver a Reinaldo Ureña este reportaje pongan mucha atención muy importante desde San Martín Reinaldo Ureña buenas noches amigos que tal aquí estamos desde San Martín soy Reinaldo Ureña llevándole un reportaje unas informaciones interesantes sobre todo esto que está pasando en el mundo en San Martín no es la excepción como saben ustedes para pasando la noche con Agustín y también en el estudio con Agustín Agustín saludos eh un placer eh lamentablemente es un placer en este tipo de de situaciones que estamos viviendo pero eh las informaciones son buenas hay mucha gente en las romanas sobre todo que tienen familiares acá en San Martín y les gustaría saber cómo está la situación cómo está cómo están las cosas por acá y nosotros pues vamos a dar un resumen de lo más importante que está aconteciendo en la isla lo primero es que aquí no había no había la posibilidad de hacer el chequeo del teste para lo que es la saber si usted tiene positivo o negativo del coronavirus pues el departamento de salud con el laboratorio el laboratorio de acá de análisis pues eh ahora tiene la capacidad de detectar el coronavirus o COVID-19 pero no hay muchos eh paquetes kits para la prueba la prueba disponible eh hoy a través del HCLS que son las iniciales del laboratorio pues el segundo laboratorio en Colvay también podemos evaluar a los pacientes con COVID-19 sin embargo no tenemos una cantidad interminable de kit disponible dijo la presidenta del primer ministro y el centro de operaciones o sea la primer ministro Silveria Jacobs una sección informativa que se transmitió en las redes sociales el miércoles buena noticia de que ya se puede hacer acá porque había que mandarle enviar eso a Holanda o a Guadalupe pues ya hay las posibilidades de hacerlo aquí mismo o sea había que esperar casi una semana o unos ocho días para poder tener los resultados pues dado este caso eh ya se pueden hacer los los chequeos aquí en San Martín por otro lado eh ha fallecido la segunda persona de afectada por el coronavirus esa es la información que me acaba de llegar en calientita a esta hora para informarle a ustedes eh una persona un hombre de 47 años eh es la segunda persona que fallece en la parte holandesa de la isla eh como saben ustedes hay confidencialidad no hay nombre para para presentar en esta en esta eh en estas informaciones pero así es eh voy también a a leerle a ustedes como está la situación de infectados aquí en San Martín eh tengo por acá vamos a ver estamos esto es una grabación especial para informarle a todos ustedes amigos de República Dominicana eh y el mundo y sobre todo a los residentes de la Romana que tienen a sus familiares acá en San Martín y que todos estamos preocupados todos estamos en la misma situación con esta pandemia que está arrasando con el mundo pero Dios está ahí con un gran corazón que no va a dejar solo en ningún instante esto tendrá que acabar señores y habrá una solución para esto claro tiene que venir no va a venir del hombre ya del hombre vino esto va a venir la solución de Dios dice por acá que dos personas más dieron positivo para el coronavirus eh en la parte holandesa eh ahora se suman eso a partir del primero de abril lo que ha llevado a la cifra total del lado holandés a 18 casos los 18 casos positivos incluyen 14 hombres y 4 mujeres actualmente hay un total de 6 personas hospitalizadas 5 de los casos positivos y 1 persona cuyos resultados están pendientes según muestra la cifra proporcionadas por el departamento de comunicaciones según la cifra en un total de 259 personas habían estado en cuarentena hasta el miércoles 104 en el autoaislamiento que presentan algunos síntomas 64 evaluados de los cuales 17 son positivos 39 negativos y 7 pendientes eh se sospecha que una persona murió por el virus altamente infeccioso o sea que estaba ya con un grado alto no se ha posicionado detalles sobre fallecidos eh pero eso 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 salió vamos a decir más temprano pero a lo que le dije yo a ustedes ahorita de que había fallecido una persona pues eso sí está eh de los nuevos bueno ahí ven ustedes cómo está el porcentaje acá en San Martín eso es la parte holandesa en la parte francesa pues bueno son acuérdense que estamos divididos por dos y realmente vamos a darle otra una cifra más específica y es que en cuarentena ok 259 que se han ido aislando solo 104 con síntomas eh se han chequeado 64 personas positivo 18 negativo 39 pendiente de 7 bueno y han muerto 2 porque ya dijimos que había muerto una otra persona en Saba no hay hasta ahora no hay ningún caso en Estesia hay dos casos para eh dos casos que se han detectado en 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 Estesia bueno y por último Agustín hay una hay una eh una situación para para moverse aquí en San Martín tú no puedes moverte de un lado para otro si no tienes un papel un papel que te acredita o que te dice dónde tú vas y qué vas a hacer eh eso está en 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 la en la en los dos lados hay un papel que te autoriza la empresa hay tres tres tipos de papeles para tú poderte mover de lo contrario no hay posibilidades hay chequeo en la frontera continuamente y tanto la policía holandés te dice dónde vas qué vas a hacer presenta el papel y pasa en la parte de la frase es lo mismo dónde te vas qué vas a hacer entonces lo pasa hay que son para ir al doctor para ir al submercado o para ir de compras hay otros que son para trabajar para moverse yo tengo uno para moverme en ambos lados diferente bueno Agustín así está la situación por acá vamos a continuar en los próximos días dándote más informaciones y son claro todas las informaciones que aparecen y que se dan son normalmente son todas de la misma cosa del mismo coronavirus en especial desde acá de San Martín para pasando la noche con Agustín y para con Agustín el estudio en vivo de San Martín Reinaldo Ureña buenas noches amigos de la Romana muchísimas gracias Reinaldo Ureña desde la isla de San Martín Doxay parte holandés allá en la isla por este reporte Reinaldo nos estará orientando edificando e invitándole a ustedes a que vean cada noche los reportes de él él estará enviando reportes cada noche como yo le estoy enviando a su programa por la mañana al igual que con Bebeto TV que estamos en el canal 31 enviándoles reportes allá declaro la gracia para mi hermano Felipe Jazmín chungulungo lo que hay se unió del Ho Chi Minh también está con nosotros Radamé Rondón mi hermano Radamé Rondón Rondón la banda caliente el hombre Geraldo Batista Chichi le envía un saludo a Reinaldo Ureña saludos para Víctor allá en Miami y Víctor y Víctor Junior vamos a ver otra cosa que tenemos aquí otro video rápidamente desde San Martín parte francés de la isla no vean lo incómodo que está el video porque fue una amiga que me envió este video manejando ya mi meso vehículo lo importante que son colaboradores de nosotros esto es la parte francés de la isla de San Martín para que veamos cómo está esa parte cómo se está manejando esa parte aquí estoy por la Marina Royale esto es la Marina Royale allá de la isla esto es Marigot esta es la capital de la isla de San Martín o sea Marigot es la capital de la parte francés y Phyllisburg es la capital de la parte holandés entonces por la Marina ella yo creo que va o viene de San Jim hasta en San Jim eso es ajá yo sé dónde digo yo sí que vivía allá en San Jim está ella ella viene de de San Digron me parece ahí de San Digron de San Jim hace gracia a Janiri que es colaboradora de este espacio como lo es también Antero Santo que es colaborador nuestro y mucha gente desde España atención la gente de Italia si me pueden grabar algo inédito también me lo pueden enviar ahí estamos mirando cómo está ella va para Marigot estoy haciendo la entrada a Berbiu ella va a Marigot ahí ella está en Marigot ella ahora va a Berbiu es una rotonda que hicieron nueva a la derecha que estoy en la rotonda de Berbiu si a la derecha se va para la parte holandesa la parte holandesa exactamente todavía me acuerdo ahí vuelvo ella va ahí en la Marina todavía la próxima vez Janiri apague el radio chichi mira San Martín chichi saludo para Julio Ángel se me se me fue bueno ahí estaba ahí estaba el reporte muy bonito gracias Janiri yo sé que hiciste un gran esfuerzo déjeme ver quién fue el que vino por aquí quién fue el que vino Gerardo digo chichi Julio Ángel Semeret Dios te bendiga mi querido hermano Agustín gracias Alejandro la pulga de la romana también segura se unió con nosotros así que muchas gracias de rápido déjeme hacer una oreola Carlos Inirio está con nosotros Xiomara Polichut desde Long Island está con nosotros Lucy de la Rosa Ramiro desde San Martín Lucy de la Rosa desde Italia verdad Angioli desde San Martín ya está con nosotros también Lady Diana también como siempre siguiéndonos Lucila Inirio Inirio Onil Sánchez ya te vieron qué bonito video Hilda Menéndez desde Cuba también con nosotros Osvaldo Reyes con nosotros también se unió y está con nosotros Scarlett Inirio Santana mi sobrina hermosa gracias a mí todos después de mí salieron elegantes Carmen Félix muchísimas gracias por estar con nosotros así como Marisol Patricio está igual que Tabo desde Tabo desde desde Orlando Florida verdad y también gracias a mi hija Xiomara Santana o sea Xiomara Polichut estaba junto ya se fueron a contar me imagino ya porque Xiomara es estrita dice la hija mía que ella es una dictadura que en su casa no hay democracia señores pero ¿y a quién sale esa muchacha? dice mi hija en mi casa no hay democracia aquí hay una dictadura y si yo digo que aquí a las 9 que hay que dormir a las 9 así que gracias Tabo por tus bendiciones eso dice mi hija saludo para Kenia Santana mi hermana en Miami también así como Víctor Junior y Víctor su papá allá en Miami Moisés Sánchez desde Santo Domingo en sintonía así como Chichi desde New York Queens New York que está en sintonía gracias a mi gente Felipe Jazmín también desde New York y del Ho Chi Minh no sé de dónde está él Radamel Rondón yo sé que está acá en Julio Ángel Semeriel no sé dónde está él Dios te bendiga mi hermano gracias por estar la pulga de la romana segura se supone que aquí y José lo enlizaremos José José el nazareno está con nosotros 9 37 minutos para la gente que está sintonizada en en TVO canal 49 de 7 a 8 estamos ahí señores miren esto yo quiero que ustedes vean esto este es suena duro este es el presidente de Filipinas que se ha hecho famoso por ciertas decisiones drásticas que ha tomado el presidente de Filipinas oiga lo que dijo oiga lo que dice él ordenó a su fuerza disparar a matar a los que salten la cuarentena o sea si allá la cuarentena ya se decretó porque nadie puede estar en la calle la policía filipina que encuentro la gente lo van a tirar a matar hay gente que no está de acuerdo hay gente que está muy guapo por esta decisión y lamentablemente señores es que hay que estar en su casa ese fue el presidente de Filipinas vamos a ver rápidamente rápidamente aquí nuestro secretario nuestro ministro Gustavo Gustavo nuestro país por los sacrificios de las últimas semanas estamos luchando para ralentizar su avance de esta manera ganaremos tiempo para seguir reforzando nuestro sistema sanitario crear conciencia entre la población y poner en marcha las medidas económicas y sociales que nos permitirán afrontar este tema sin embargo es indudable que aunque más lentamente que en otras partes del mundo el crecimiento de los contagios locales todavía supone una amenaza por eso no podemos bajar la guardia en este momento por el contrario ahora es cuando debemos luchar con más fuerza para poder aplacar este mal que nos ha tocado enfrentar en consecuencia les anuncio que en el día de hoy el presidente de la república ha remitido una comunicación al congreso nacional mediante la cual solicita la extensión del estado de emergencia autorizado por el congreso nacional mediante la resolución número 62 guión 20 del 19 de marzo de 2020 y declarado por el poder ejecutivo mediante el decreto número 134 guión 20 del 19 de marzo de 2020 esta solicitud de extensión fue realizada por un periodo adicional de 25 días agradecemos a todas las fuerzas políticas representadas en el congreso nacional el respaldo otorgado a la anterior solicitud esperamos igual apoyo en esta oportunidad para seguir adoptando las medidas necesarias en beneficio de la salud y la vida de los dominicanos asimismo el presidente de la república emitió en el día de hoy el decreto número 142 guión 20 mediante el cual extendió por 15 días el toque de queda de 5pm a 6 de la mañana en todo el territorio nacional igualmente se prorroga 15 días el reto de medidas económicas sociales de seguridad de transporte de distanciamiento social y de cierre de todos los comercios no esenciales no hay tampoco cambio alguno en este sentido asimismo los supermercados farmacias mercados y demás sectores que ya están autorizados a operar permanecerán haciéndolo como hasta ahora para garantizar el suministro y los servicios esenciales a la población con esta disposición lograremos seguir reduciendo el avance del virus y eso es importante porque así aseguramos que cualquiera que lo contraiga encontrará la atención médica que necesita tal como nos ha enseñado la experiencia de otros países confío en que esta nueva etapa de la batalla que estamos librando sigamos contando con el apoyo de ese ejército indispensable que son todos ustedes en sus hogares señoras y señores quiero comunicarles también que entre mañana y el sábado ampliaremos nuestro arsenal de combate al coronavirus con la llegada del primer lote de 50 mil tratamientos de hidroxicloroquina medicamentos con potencial para mejorar la situación de muchos afectados que estará disponible a partir del lunes en establecimientos autorizados que bueno las palabras esto fue esta tarde bien calentito lo tenía para ustedes lo grabé las palabras del ministro de la presidencia de la república y ha fungido como vocero y muy bien que lo ha hecho el señor Gustavo Montalvo sumamente interesante estas palabras porque el pueblo les gusta les gusta que que su que su mandatario que sus funcionarios le hablen y actúen en momentos difíciles como lo que estamos viviendo ahora el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo verdad eh habló de el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo obviamente habló de que continúan los 15 días eh siguen los 15 días de de cuarentena o sea 15 días más hoy el día 15 eh ya mañana sería el día 16 de cuarentena así que ya lo sabe todo el mundo tienen y deben que cumplir estas medidas sigamos dejando yo sé que yo paso y grabo cuánta gente en los bancos bendiciones al que puede ir a buscar algo a los bancos pero también eh ese dinerito que le manda a su familia porque ya van 15 días ya sabemos que lo que le mandó una familia suya le mandó su mamá a su papá que ha podido enviarle que también tiene situación también quiero decirle que tengan paciencia alguna persona eso que le ha mandado o eso la gente que cobra que está trabajando y que cobra a través de los bancos del gobierno ese dinero usted tiene que tratar de que aunque el otro se ponga guapo el día alante que le quede a usted el día atrás dígale vamos a distanciarnos por el bien de nosotros vamos a distanciarnos ¿verdad? yo sé lleve una sombrilla vi muchas doñitas eh que eh muchas doñitas con excesor señores lo que vayan al banco o a una empresa lleven la sombrilla yo estoy investigando eh cuál es la situación del del internet porque yo también estoy en esa situación se me cumplió el internet entonces uno no sabe qué va a pasar si le van a dar una prórroga porque no estamos trabajando así que si ustedes ven que no salgo al aire es que el internet se lo llevaron ¿verdad? porque eh yo no he escuchado nada que el presidente ha dicho eh claramente de qué va a pasar con la compañía de la energía y del internet porque si uno no está elaborando por lo menos ni saliendo debe de esperar vamos a ver qué va a pasar eh con el internet vamos a ver eh Dios proveerá y el presidente que le diga a esa compañía que nos den un chance necesito para programas como estos que podamos seguir orientando a todos ustedes o sea que eh el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo ha dicho cosa bastante clara hay personas como Waldo Ariel Suero presidente del colegio médico dominicano que ha querido creo que había un obispo ahí de la iglesia católica que quieren que ponga la cuarentena total bueno señores repetimos no es que yo esté en contra de esa posición cien por cien porque lo hicieron con otros países pero acuérdense que los países que han hecho la cuarentena total tienen una forma eh de vida muy diferente esos países le llegó comida a la gente a sus hogares esos países son organizados y tienen suficientes recursos para poder ayudar a esa gente esos envejecientes eh para que también llevarle hasta su medicina yo bendigo verdad declaro bendición a un joven mexicano que corre bicicleta que vio un reportaje no pude agarrarlo un reportaje voy a ver si está en las redes que él iba y por abajo le decía le dio su número de teléfono a los envejecientes escriba lo que usted necesite que yo se lo compre entonces él iba a la farmacia él iba a los supermercados y le daban el dinero un muchacho serio y él iba a comprar los medicamentos y los menesteres que necesitaba esa persona eh aquí yo estoy tratando de tener una idea de ver si puedo pero que uno no está produciendo yo quiero ver si hago eh termos grandes que tengo aquí de chocolate para salir a las 5 de la mañana 4 y media 5 eh e ir a la policía y yo entregarle chocolate esos policías están trabajando para nosotros y yo quiero que una vez por todos esos muchachos dejen ese maldito relajo de ofender a la policía de ofender a esos muchachos policías que están trabajando a los oficiales y de ofender a sus padres esa forma que tienen eh esto y esto tu madre que ellos tienen ahora no lo voy a decir yo obviamente eso duele pero ahora hay una nueva norma que yo creo que lo empezó a implementar el alcalde Abel Martínez de allá de Santiago que ya no lo están soltando el otro día lo están poniendo a recoger basura y a limpiar la ciudad bien para que sientan pero también hay que darle su vaina por las nalgas porque la policía le daba en los tiempos de Balaguer en la planta de los pies las nalgas no daban a los que estábamos en contra del régimen de Balaguer a mí me pusieron las nalgas yo prieto me la pusieron pero color a color en una ocasión ¿verdad? a mí nos trataron malísimo a Julián Sedano el caso es que quiero leer aquí este parte policial que nos envía Raiza Núñez agradecer a Raiza Núñez que nos envía dice aquí en el parte policial dice esto lo siguiente muy bueno esto en el día de hoy señores en el día de hoy en la regional este de la República Dominicana que compone Seibo Atomayor o mejor Atomayor Seibo Higüey Bávaro Punta Cana Verón todo eso compone Yuma Boca de Yuma y toda esa región con asiento aquí a la romana que es el general Francisco López Romer López dice que 175 personas escuchen bien 175 personas en toda la regional fueron detenidas 50 personas detenidas anoche o sea ayer desde las 5 en la romana 50 15 personas en el municipio de Villahermosa que está aquí cerca de la romana 51 personas fueron detenidas en la ciudad de Higüey 21 personas en la ciudad del Seibo no sé por qué tantas personas donde el Seibo hay mucho control 32 en Verón Punta Cana fueron detenidas y voy a repetir 175 en total en la regional este 50 personas en la romana 15 en Villahermosa 51 en Higüey 21 en el Seibo y 38 personas en Verón Punta Cana 51 motores fueron retenidos y 4 vehículos fueron retenidos agradecemos a Raisa Núñez quien es la vocera de la regional este de la policía nacional ya que se estamos despidiendo el programa de TVO canal 49 vamos a ver como siempre a darle una vueltecita vamos a darle una vueltecita aquí obviamente a ver qué pasa nuestra gente Rodolfo tengo que enviarte mi primo desde San Martín tengo que enviarte te lo voy a enviar privado ahorita el número de teléfono para que me grabe algo y me lo envía mi whatsapp Rodrigo perdón Rodrigo Santana buenas noches mi primo gracias mi primo desde San Martín déjame ver vamos a ver uy se unió gente vamos a ver Milagro hola Milagro como está Milagro Grover está con nosotros y Sócrates Arte Mayra B. Mercedes está con nosotros el Real Vainilla Valdez también Carlos Alfredo Guerrero dice Carlos Alfredo Guerrero sorry hermano saludo desde Puerto Rico actualizo 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 ahora mismo información desde San Juan Puerto Rico ok vamos a ver Carlos que tú me dices dice Carlos desde Puerto Rico comunicado de prensa la gobernadora Wanda Vásquez Garcet anuncia primer envío millonario del incentivo de 500 dólares a miles de ciudadanos que trabajan por cuenta propia miren que bien la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vásquez Garcet anunció el primer envío millonario del incentivo de 500 dólares a miles de ciudadanos puertorriqueños que trabajan por cuenta propia 500 dólares muy bien algo es algo algo es algo aquí son 5 mil licenciada como está Ruth Ortiz está con nosotros que pasó que allá no Angioli el gobierno aparte holandés cuéntame no escucho nada que el gobierno holandés ha dado nada dice Carlos el presidente de Estados Unidos envía desde el 6 al 18 de mayo la primera partida de un millón doscientos mil dólares a todos los ciudadanos o mil doscientos dólares perdón a todos los ciudadanos Pablo Mejía se unió ya lo dije Rodrigo mi primo Santana buenas noches primo reportando ahora Carlos Alfredo Guerrero dice hoy se reunió la gobernadora con su equipo que recomendó extender la cuarentena hasta el 3 de agosto del presente año vamos a prepararnos hasta que eso no se extinga y se controle bien es así yo sé que tenemos problemas de comida la defensa está bajando la comida preparémonos aquí estamos cocinando un solo día para ver si extendemos hasta donde podamos verdad yo no voy a salir a atracar y espero que ustedes ninguno lo hagan la única opción es quedarse en casa desde Puerto Rico y para Agustín Santana le reportó Carlos Alfredo un honor te ven la gente cooperando que bueno luego de que me dice Tavo desde Miami Florida no solo los ciudadanos nuestros presidente dará 1200 dólares a todas las personas que hayan ganado menos de 75 mil dólares además además dará 500 dólares a los que tienen hijos menos de 18 años incluyendo los residentes y los ilegales que llenen que llenen impuesto ha sido un buen presidente sí sí quiero felicitar Donald Trump va señores el presidente aquí lo ha hecho bien ustedes saben que no estoy de acuerdo con mucha corrupción del presidente Danilo Medina pero lo ha hecho bien pero estoy al paso saludos Reinaldo gracias pasamos ya el reporte Reinaldo tuyo muy bueno te envío grabo el tuyo hoy te lo envío allá para que lo pase mañana y mañana espero nueva vez como vaya según esta pandemia vamos a recibir reportajes desde San Martín de Reinaldo le voy a mandar su número primo Rodrigo se lo mando ahora cuando termine se lo mando a su Facebook privado Pablo Pablo oh bueno está bien yo puedo yo puedo escribirselo aquí hombre puedo escribirselo aquí a mi primo en mi whatsapp 809 461 para que así me puedan enviar 461 ok ok ahí está mi primo el celular porque así me pueden enviar me pueden enviar cualquier video siempre graben con el celular así no graben así porque sale cortado graben con el celular así y sale con la pantalla llena o sea no graben con el celular vertical graben con el celular horizontal ustedes vieron el reportaje Reinald Ureña que salió la pantalla completa graben así 9.55 minutos casi estamos despidiendo el programa para TVO canal 49 hasta que TVO no me dé la orden que va a poner de 8 de 9 a 11 completo tengo que cortar voy a hablar con el director a ver si lo hacemos las dos horas completas porque para orientar a nuestra gente es verdad lo que dice Tavo si están dando ese dinero Kiko Micheli vaya Kiko mi hermano Kiko Micheli se unió aquí a este espacio así que vamos a hablar con el director de aquí para nosotros este programa especial que se está uniendo tantas personas de Europa Italia Francia España y que aquí tenemos informaciones importantes a ver si Don Frank Micheli entonces lo hacemos completo aquí estamos de 9 a 11 en el estudio con Agustín y en TVO canal 49 tenemos el programa pasando la noche de 7 a 8 pero hay gente que me está pidiendo vamos a ver si lo hacemos completo con las dos horas así que saludo para Kiko Micheli que también está con nosotros José José Dizla se unió en Live Galáctico Felipe Jamin está ahí Chelo La Funda también está está con nosotros bendiciones hermanos dice el Galáctico por aquí que hay por allá buenas noches Galáctico dime si tú estás abriendo tu tienda de arreglo de abanico porque hay personas quizás que tienen ese problemita y hay envejecientes que tienen ya abanico dañado para entonces decirlo por aquí que pueden ir a tu tienda en la Gregorio Luperón verdad aunque yo no sé si tú puedes abrir así que saludo para Jota de parte de Felipe Jazmín que está en sintonía gracias muchas gracias vamos a nueva vez rápido antes de irnos escuchen el parte policial que nos envía Raiza Núñez que es la vocera 175 personas en la regional este fueron detenidas se repartieron de la siguiente manera 50 en la ciudad de la romana 15 en Villahermosa 51 personas en Higüey 21 en el Seibo y 38 en Verón Punta Cana 51 motor retenido y 4 carros vehículo verdad retenido gracias a Raiza Núñez que nos envía estos datos desde el estudio con Agustín damas y caballeros ya ustedes escucharon ya ustedes escucharon lo que dijo el ministro Gustavo Montalvo sobre esta situación vamos a agradecer vamos a agradecer a recordarle que el doctor Eugenio Sedeño está verdad el doctor Eugenio Sedeño míralo ahí con agua 10 pesos en purificadora de agua pueblo mío una en Villaverde y una en Sánchez esto es gratuito esto es gratuito que estamos haciéndolo a favor de toda nuestra gente gracias a toda nuestra gente que nos participa que nos apoya a Guadalas Comunicaciones Guadalas Comunicaciones muchísimas gracias por todo el apoyo que nos da y nos brinda desde muchos años por supuesto en Guadalas Comunicaciones está Naín está Yaser y está Salín gracias también al Hotel Frano que ahí está Mari Frances Kuki La Comay Domingo y este servidor y Fran obviamente que te decimos que el Hotel Frano es tu casa en La Romana Autoservicios Gómez Castillo donde usted tiene el mejor servicio estamos en pausa ahora pero tenemos que recordarle que después de esto esta es mi empresa esta es la compañía de transporte y servicios múltiples que hacemos envío desde Citrair hacia Bávaro Verón Punta Cana y allá lo reciben en Cotrabapu y por supuesto aquí está mi hermanazo J. Chalagá Peña de Club 026 que tenemos que hacer una cosa Chalagá en Club 026 cuando termine esto es un gran fiestón que tenemos que hacer para darle la bienvenida a la vida y orar por los enfermos y por lo que se fueron despedimos el programa aquí vamos a salir unos segundos y usted vuelve y se integra porque ahí vamos entonces de 10 a 11 9 10 a 11 11 y media y le pedimos el programa para TBO Circuito Michele y Canal 49 Claro y Canal 49 Altí para todo el país Ya empezó el programa que te monta que lo que el número uno es que todo el mundo ve no te mira que el chico loco tú sabes cuál es cómo que se llama Agustín en la TV Agustín, Agustín, 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 Agustín en la TV oye que lo que Agustín gole otra vez Sintoniza a Loba y Bana cuando prenda su TV que si él es el mejor o en un socio yo no sé para mí él es el Jolme analízalo al revés de la romana para el estrés llegando a los hogares Agustín en la TV hasta por mi pueblo celulares contenido educativo para todas las edades porque este es el programa Don Perú La noticia es un candado, Abudín tiene la llave Cuando se habla de parándulas, Abudín es lo que sabe Aquí se habla de toata, de yuca y de cazave ¿Qué? ¿Qué van a más comida? No hay palazos, ahí sí cabe Informando al pueblo todo el tiempo como es Donde quiera que te encuentres socio, Abudín no ve Con reportajes, entrevistas y cultura también Música, conciertos, una vaina bien Ya no es el programa que te monta, que lo que es El número uno en que todo el mundo ve No tenía tan chino loco, socio, tú sabe cuál es ¿Cómo qué se llama? Abudín en la TV Ya empezó un programa que te monta, que lo que es El número uno en que todo el mundo ve No tenía tan chino loco, socio, tú sabe cuál es ¿Cómo qué se llama? Abudín en la TV Ya empezó el programa que te monta, que lo que es El número uno en que todo el mundo ve No tenía tan chino loco, tú sabe cuál es Como qué se llama? Abudín en la TV Abudín en la TV ¡Aquí la TV!